Cumple dos años de mantener enterados a sus lectores sobre lo que acontece en el ámbito social y cultural. Felicidades a esta publicación mensual en su segundo año de vida y a todo el equipo que está detrás porque mes con mes logran posicionarse cada vez mejor en un mercado tan competido. Muchas felicidades. A mí me gusta mucho, la disfruto porque tiene distintas columnas, porque tiene muchas opiniones. Muchas felicidades a todas las personas que participan en la revista Central. Dos años de un trabajo estupendo. Una felicitación muy especial a todos ustedes que hacen Central, a Ñu, a Diana Penagos, a los fotógrafos, editores. Han hecho un trabajo maravilloso que en verdad se han notado estos dos años. Muchas, muchas felicidades y que sean los primeros de muchos. Muchas felicidades a todos los compañeros, amigos de esta gran revista que en tan solo dos años han logrado consolidar uno de los medios más importantes de este periodismo que tanto gusta en México. Estamos celebrando contigo dos años de ser Central.